No te vayas, date vuelta, no fue un buen día, sé lo que pasa cuando estás bajo la lluvia fría. Andrés Felipe Contreras, más conocido como Andrés Victoria, deja a un lado su carrera como médico y estrena su primer trabajo discográfico, llamado Punto de Partida. En este momento tengo la oportunidad después de más de 20 años de estar en este cuento de poder lanzar por primera vez un trabajo que está al alcance de todo el mundo que es Punto de Partida. Con una necesidad de llegar con un mensaje muy fresco a la gente que sea de refrigerio, de mucha ayuda para los dilemas personales del día a día, un mensaje de paz y reconciliación a través de 10 canciones que se han hecho con un estilo muy abierto, donde hay estilos musicales de todo tipo para que no se segmente el disco, tenemos balada, balada, pop, rock, reggae, todo tipo de estilos, pero también con un tema de enlace muy claro y es que queremos que la gente tenga un alivio y un reposo con cada una de estas letras. El mensaje espiritual se ha convertido en su referente para llegar a los corazones del público colombiano. Este sencillo se llama Mi Lugar. Dani Botello, que en este momento es parte del equipo de producción y también músico de Alex Campos, inició el trabajo de composición y una vez él me presenta su propuesta, me sentí muy identificado con la letra porque hacía parte de varias experiencias que yo tenía, acumuladas en lo personal y decidí sentarme con él a trabajar esta composición y el resultado son prácticamente cuatro minutos de un mensaje muy claro pero muy esperanzador. Andrés Victoria, la nueva voz de la música cristiana. En la oscuridad mi luz brillará